Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve feliz Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Mais quiero aprender Pretty boy, baby Jerry boy, baby Maluma, baby Solo Maluma, baby Pero, mi amor, no hay problema Solo me decir Maluma, baby Mira, Chano Chúbame un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que Ella no quiere escuchar Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos No, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Maluma, baby Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en mi mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No, no, hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo di, yo no lo di, yo lo presté Y no lo di, yo lo presté Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatuzar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Y defenderlo, de mi amor Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pa' pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del dolor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Que yo no puedo olvidarte Eso lo sabe ella Que solo quiero amarte Eso lo sabe ella Que somos dos partes No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acaba el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Aunque yo te ame Por eso hoy te digo adiós Baby, se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuántas noches hago risando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Hey, pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo Ah, no vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque el cariño casi siempre se te olvida Chau, tú, 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 tú ¡Gracias! 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 Amén. 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 Takže ešte raz by som vás celá všetkia srdečne privítať a prajem Vám príjemnú zápah až do bienného rána. Ďakujem. Nazdravie. Nazdravie na našo topniacká. Nazdravie. ¡Vamos! 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 Que pares de sufrir eso todo el mundo dice lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo he ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Oh, 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 yeah Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Te veo y me arrepiento Oh, 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 oh Porque cuando volví al muelle era muy tarde Oh, 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 oh Se llegó el momento Solo he ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos Será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba El sol caliente El sol caliente Más de la cuenta Un día es invierno Un día es invierno La noche lenta La noche lenta Es casi eterno Es casi eterno Yo sí lo quiero Sí lo quiero Héctor el padre Tú abres un salón Malos huevos No vuelves insufruir Todo se hace fácil Cuando estás aquí Estás grabando con tu figura En el cuarto Todo lo que busco Ven junto a mí Amarrado a tu cintura Yo soy el cabildo Hacer la vida Del caíto Sé que me voy pa' loco Del caíto Pero no me equivoco Te acaricio sin querer Y te rojo Y me arropo con tu pido No vuelves un poco En el caíto El caíto Sé que me voy pa' loco Tengo el caíto Pero no me equivoco Si te quiero Te acaricio sin querer Siento el aire, más regalo, es para ti yo Bajo la luna, nuestro baile, es casi un tren de parada Todo se hace fácil, cuando estás aquí Bajo la luna, tu pego de mi cuarto Todo lo que busco, cuando encuentro aquí Amaral a tu sitio, y te duro Pegadito, pegadito, que justito, que justito Con besito, con besito, pegadito, pegadito Pegadito Te hago al limano, tu pecho Pero voy dejándome llevar por el baile dentro Que te lo veo Que me gusta cuando muero en tus labios Tengo querido decirle, oye, ¿qué estás esperando? Todo es posible, cuando estás aquí Bajo la luna, tu hermosura En cuanto todo lo que busco Me encuentro aquí Amaral a tu sitio, y te duro Pegadito ¡Esto lo pago! Tommy Torre Ulva y Monterrate Los lleva en Sosa Pegadito Pegadito Pagadito ¡Gracias!